Libro de Génesis, vamos a hablar un poquito sobre el propósito de Dios es salvarnos Capítulo 3 del libro de Génesis, cuando lo tenga dice amén Y luego vamos a estar orando por las peticiones, los que han escrito sus peticiones Crean con todo el corazón que Dios puede hacer el milagro esta noche Tiene Génesis capítulo 3, dice la escritura Vamos a leer un verso, verso 17 Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer Y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella Todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá Y comerás de las plantas del campo Y con el sudor de tu rostro, verso 19 Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo volverás Amén Vamos a hablar por las peticiones Voy a pedirle que usted una su fe Y que pongamos estas necesidades delante de la presencia de Dios Que la Biblia dice, si dos de nosotros nos convenimos en algo Que pidiéramos, lo hará el Señor Vamos a orar, a ver Ore conmigo, Padre en el nombre de Jesús Señor nos unimos en fe Creyendo tu palabra, creyendo Señor tus promesas Y en esta fe Señor ponemos cada petición, cada necesidad delante de tu presencia Tu has dicho Señor en tu palabra que lo que pidamos en el nombre de Jesús Tú lo harás Por esa confianza, con esa fe Señor Oramos por cada petición Y te pedimos en el nombre de Cristo Extiende tu mano El milagro que cada uno está esperando Sea realizado Señor Y conforme está escrito en tu palabra Señor Tú seas honrado y glorificado Hoy ponemos en fe cada necesidad Oramos Señor creyendo Y en el nombre de Cristo Te agradecemos la respuesta Porque tú eres bueno Porque te deleitas en hacer misericordia Y porque Señor no hay nada difícil No hay nada imposible para ti Por eso oramos creyendo Te pedimos también que nos hables A través de tu palabra En el nombre de Jesús Por lo que nos dicen Amén Bien Quiero esta noche Hablarle un poquito El libro de Génesis Cuando estudiamos un poquito Todo el libro Toda la historia Siéntense amados Que están de pie Por favor Usted va Ha leído el libro de Génesis Y quizás igual que yo Lo hemos Lo hemos leído Sabemos las historias Sabemos las historias Conocemos Los pasajes Que están ahí relatados Pero a veces hay cosas Que no se perciben De la narración completa Y en el libro de Génesis Es interesante Que si algo tiene Dios Que es parte de su naturaleza Es que el anuncia El final Desde el principio Y en los principios Encontramos nosotros Los propósitos Propósitos de Dios Para nuestra vida Y en el libro de Génesis Hay relatos Que nos marcan Siete Siete salvaciones Siete acciones De Dios En beneficio del hombre Siete intervenciones divinas En favor del ser humano Fíjese No había observado No había notado Que todo el libro Tiene siete intervenciones divinas Donde se marca La salvación de Dios La salvación de Dios Es completa Es plena Es total Pero se marca aquí En este libro En siete etapas Que yo quisiera compartir Con ustedes Esta noche En el capítulo 3 Nosotros vemos La historia De la caída del hombre Obviamente La historia Nos marca La tentación Nos marca Como Satanás Día conmigo El Señor Lo reprenda Llega a la vida Del ser humano Y le Le insinúa Le provoca El desconfiar De la palabra De Dios Dígale Que está a su lado El pecado Todo lo en problema Dígale Pecado todo lo en problema El error Del ser humano Siempre Trae Consecuencias A la vida Y aquí Y aquí Vemos nosotros Cuando Dios Creó Al hombre Dios lo puso En el huerto En un estilo De vida Fantástico Un estilo De vida Sin dolor Sin miedo Sin angustia Un estilo De vida Que se perdió Porque De pronto La mujer Le oye A la serpiente Y la serpiente Lo que hace Es colocar Duda De la palabra De Dios Ahora Cuando ellos Desobedecen A Dios Cuando ellos Infringen La voluntad De Dios La palabra Del Señor Dice en el Verso 7 Que sus ojos Fueron abiertos Los ojos De ambos Y conocieron Que estaban Desnudos Diga conmigo Desnudos Y entonces El hombre Cuando se ve Desnudo Ahí la escritura Dice Que cose Hojas De higuera Para hacer Delantales Para cubrir Su desnudez Oye La voz De Dios En el huerto Que se pasea Y el hombre Tiene miedo Y el hombre Tiene Temor De repente La voz De Dios Le infunde Miedo El pecado Le hizo Perder A él Su Su vestidura Y esta es La primera Salvación Que quiero que vea Que Dios Hace con el ser humano La desnudez En la palabra De Dios Tiene una Significancia Muy especial Porque Cuando Cuando hablamos De la desnudez Usted va a encontrar En la escritura Que Hay pasajes Como el pasaje De Hechos 19 Donde unos Unos Hijos De un tal Seba Están Combatiendo En el mundo Espiritual Y se consiguen Y se consiguen Un son Demoniado Y le dicen Al demonio Espíritu Sale En el nombre De Jesús El que predica Pablo La palabra De Dios Dice Que aquel Espíritu Le dijo A Jesús Conozco Y sé Quien es Pablo Pero Pero Ustedes Que autoridad Quienes son Y entonces Se lanza Sobre ellos Y la escritura Dice Que si usted Me acompaña A Hechos 19 16 Dice Que El accionar De ese Espíritu Les provocó A ellos Hermano Una paliza Terrible Y en el Verso 16 Dice Y el hombre En quien estaba El espíritu Malo Se lanzó Sobre ellos Y los dominó Y pudo más Que ellos De manera Que huyeron De aquella Casa Como dice Desnudos Cuando hablamos De la desnudez La desnudez En la palabra De Dios Nos marca La pérdida De los derechos Que Dios Nos ha dado Por eso Por eso Satanás Hermano Cuando Cuando ataca A la pareja En el huerto Trata de que La pareja Infrinja La voluntad De Dios Para Para dejarlos En una condición De desnudez Otro pasaje Que nos habla De esa accionar Hermano Nosotros podemos Ver por ejemplo Cuando En Lucas Capítulo 15 Dice la palabra De Dios Que el hijo Pródigo Regresa El accionar Del padre Fue cubrirlo Vestirlo Isaías Yo quiero Llevarle a usted Antes de Isaías Vamos a ir A Zacarías Capítulo 3 Porque en Zacarías Capítulo 3 Hay una historia Muy interesante Dice ahí Que está El sumo sacerdote Josué Que está Delante Del ángel Del señor Verso 1 Y Satanás Está a su derecha Para acusarlo Y el ángel Del señor Dijo a Satanás El señor Te reprenda Satanás Reprendate El señor Que ha escogido A Jerusalén No es este Un tizón Arrebatado Del fuego Y Josué Estaba vestido De ropas sucias En pie Delante Del ángel Y este Habló Y dijo A los que estaban Delante De él Quitarle Las ropas Es decir Los derechos Que tenía Y a él Le dijo Mira He quitado De ti Tu iniquidad Y te vestiré De ropas De gala Te devolveré Los derechos Que has perdido Diga conmigo Desnudez La desnudez Es la pérdida De derechos En Dios Por eso Isaías Cuando habla Isaías En el capítulo 61 Hablando El profeta El evangelista Del antiguo Testamento Él dice En ese capítulo 61 Hablando De esta realidad Cuando lo tenga Dice amén En el verso 10 Dice En gran manera Me gozaré En el Señor Mi alma Se regocijará En mi Dios Porque Él me ha vestido De ropas De salvación Y me ha envuelto En manto De justicia Como el novio Se engalana Con una corona Como la novia Se adorna Con sus joyas Pero dice El verso Porque Él me ha vestido De ropas De salvación Diga conmigo Vestidura Y entonces En el libro De Génesis La primera Salvación Que Dios Hace con el hombre Es La salvación Que le vamos A llamar La investidura Poner las vestiduras Que había perdido Cuando leemos Nosotros En Génesis La escritura Dice que Después de que Ellos comieron Cuando ellos Tomaron El fruto Ese fruto Que Dios Había dicho Que no debían De tomarlo Que no debían De comerlo Entonces Los ojos De ellos Fueron abiertos Y conocieron Que estaban Desnudos La palabra Del Señor Nos enseña Algo aquí Cuando ellos Fallan Al Señor Y pierden Los derechos Pierden El derecho De estar En el huerto Dios Hermano Acciona Porque Usted recordará Cuando el ángel Vino Y le dijo A María Su nombre Será Dios Salva El carácter De Dios Es salvarnos El carácter De Dios Es accionar En favor Nuestro De tal manera Que Dios Siempre va a actuar Para salvarte A ti Sea la situación En la que En la que En la que Podamos estar Porque cuando Veamos estos Siete salvamentos De Dios O siete Procesos De salvación Vamos a entender Que el carácter De Dios Es salvarnos Dígale Que estás a su lado Dios quiere salvarte Hermano No solo No solo Del lago de fuego No solo De la condenación Sino Sino De la desnudez Dios Quiere cubrir Eso es Devolver Los derechos Entonces La primera Salvación Que Dios Hace En el libro De Génesis Porque ahí Cuando ellos Desobedecen Y están Desnudos El pecado Hace que Pierdan el Derecho A vivir En el paraíso Pero la historia Dice que Dios Cuando ve que El hombre Falla Cuando ve que El hombre Pierde el Derecho De estar De estar De estar En el paraíso Mire Mire el lenguaje Divino En lugar De condenar En lugar De destruir Dios Hace un sacrificio Y prepara Túnicas Para cubrir Al hombre Esto me fascina De Dios Porque Porque entender El Espíritu De Dios Es entender Hermano Las entrañas Las entrañas De misericordia De Dios En el accionar Hacia el ser humano Y Dios Hermano Cuando ve que Su creación Ha fallado Porque Adán Escuchó la voz De Eva Porque Eva Fue engañada Dios Dios lo que hace Es cubrir Es en otras Palabras Dios Provee Túnicas Producto De un sacrificio De un animal Inocente Y les da Vestiduras De salvación Esto habla De justificación Cuando hablamos Nosotros De la justificación Usted debe Recordarse Cuando La palabra Del Señor Habla De la historia De El hijo De Abraham ¿Cómo se llama El hijo de Abraham? Isaac Va a bendecir A Jacob A Esaú Y le dice Esaú Le dice Ve y casa Y tráeme Un guiso Para que te bendiga Y usted sabe Que la mamá De Jacob Lo viste De Esaú Y engañan A Isaac Y aquel Jacob Hermano Se acerca Con la ropa De su hermano Aquel Jacob Se acerca Con Con las pieles De corderitos Porque la Biblia Dice Que Jacob Era el Piño Y Esaú Era el Bien Belludo Y Isaac Quería Bendecirlo Pero Tenía Problemas Con la Vista Y ahora Se acerca A Jacob Jacob Isaac Dice Bueno El olor Es el De Esaú El traje Es de Esaú Pero La voz Es de Jacob Pero Jacob Va Vestido Con La ropa De su hermano La primera Salvación Que Dios Hace Con el Ser humano Es vestirlo Vestirlo De la ropa Del hermano Mayor Y nuestro hermano Mayor se llama Jesucristo El hijo De Dios El cordero Sacrificado En el Génesis Ese Ese Corderito Que Que tuvo Que sufrir Que tuvo Que morir Para cubrir La desnudez Para devolver Los derechos Dígale Que está a su lado Tus derechos Te han sido Devueltos En las ropas De Cristo Sobre tu vida Es decir Póngame cuidado En esto Ninguno De nosotros Puede llegar Ante el trono De Dios Diciendo Señor Yo tengo El derecho De pedirte En mi nombre En el nombre Nuestro No tenemos Ningún derecho Pero como La ropa Que llevamos No es la Nuestra No es tu Justicia No es tu Obediencia No es tu Perfección La que Dios Ve Esta noche La mirada De Dios Está sobre Nosotros Y su bendición Está sobre Nosotros No porque Seamos buenos Humanamente Hablando Sino por La ropa Que nos Cubre Que es la Justificación De la sangre Preciosa De Cristo Jesús Soy la Primera Salvación Que yo Necesito O que yo Veo En el Génesis Es retomar Mis derechos Es cubrir Mi desnudez Es que el Señor Me dé En su Misericordia Y en su Gracia Un traje Para cubrir Mi desnudez Por eso Estas Vestiduras De salvación Representan La justificación El pecado Hizo Un cambio Radical En el Estilo De vida Del ser Humano Si usted Nota Antes del Capítulo 3 El hombre No conocía El temor El hombre No conocía El miedo El hombre No sabía Lo que era El dolor Es interesante Cuando Cuando leemos Despacio Y estudiamos Ese pasaje El Señor Le dijo A la mujer Aumentaré En gran Manera Tus dolores De parto Evidentemente Antes De que De que Esa maldición Cayera Sobre la mujer La mujer Ya había Dado a luz Muchos hijos La La terminología Que usa Que usa Adán Cuando dice Esta es La madre De todos Los vivientes Algunos Algunos Teólogos Algunos Estudiosos Y póngame Cuidado en esto No me voy a pedir Los versos Voy a A transmitir Lo que Lo que he aprendido Algunos estudiosos Dicen que Los hijos De Adán Y de Eva Antes de la Caída Porque Porque Dios Le dijo A Eva Voy a aumentar Los dolores De tus preñeces Y con dolor Darás a luz Eso por Implicación Y deducción Lógica Nos indica Que antes De la caída No sufría Dolores Eva Para dar a luz Imagínese Una mujer Que diga Voy a dar a luz Y ya Y que pasó Día a luz Y ahí está El nuevo niño Y a los nueve meses Otra vez Y hermano Y sin dolor A cuantas mujeres Realmente Les gustaría Exprimir Aunque ahora Aunque ahora Las inyectan Para que no haya dolor Pero es a través De la droga Que evitan El dolor Pero antes De la caída Del huerto Eva se Dijo Adán Esta es la madre De todos los vivientes Esos hijos De Adán Y Eva Antes De la caída Porque Papá Y mamá Cayeron Pero La historia Nos relata A nosotros En el capítulo Cuatro Que Adán Conoció A su mujer Y le dio A luz A Caín Y le dio A luz A Abel Pero Caín Y Abel Son los primeros Hijos Después de la caída Algunos Piensan Que Que todos Esos hijos Antes de la caída Y aquí tiene usted Que Que tolerar Mi mente Dios Los agarró Los preservó Y los colocó En diferentes lugares Y son Razas Paralelas Que se han Desarrollado En el Universo Usted me dirá Hermano Eso suena Como muy Fantástico Pero Pero no sería Nada raro Que hubieran Aún los científicos Piensan Y ahora Con la La Esa Ambición Que tienen De Investigar El espacio Cuántos Planetas No han Encontrado Donde Posiblemente Puede Haber Vida Dice Dicen Los Que Saben De eso Que solo En nuestra Vía Láctea En nuestra Galaxia Hay más De 50 mil Millones Creo De planetas Con posibilidades Ahora Que le estoy Diciendo A usted Que Adán Y Eva Perdieron Y fíjese Usted Que interesante A ver Pregúntele Vamos a hacer Un poquito De ciencia Aquí Pregúntele A que está A su lado Cuántos Planetas Tiene El sistema Solar Yo sé Lo que le Dijo Un montón ¿Verdad? Cuando Cuando Vemos Nosotros Los avances De la Ciencia Cuando Observamos Lo que Hoy Conocemos De lo que Es el Sistema Solar Déjeme Nada más Darle Este puntito Que Para que Veamos Por qué El 7 Es tan Importante En la Biblia Cuando Usted Viene De fuera Del sistema Solar Imagínese En un Viaje En un Viaje Mental Usted Viene De las Estrellas Y usted Va a Entrar En el Sistema Solar Primer Planetita Que usted Va a Encontrar Es Plutón ¿Sí? Y luego Comienza A Avanzar Y Qué Coincidente Es Que A Partir Del Momento En Que Entra En El Sistema Solar Sabe Qué Número De Planetas Somos Nosotros A ver Pregúntele De afuera Para adentro Qué Número Somos El Siete Somos El Séptimo Planeta Y Cuando Cuando Yo Veo La La Palabra De Dios Me Habla De Siete Salvaciones Me Siete Inversiones Me Habla De Siete Rociamientos Y Todos Decimos Es El Número Perfecto De Dios Sí Pero Es El Accionar Sobre El Séptimo Planeta Donde Nosotros Vivimos Por eso Yo le Quiero Decir Esta Noche Tenemos Un Dios Que Cuando Te Ha Prometido Salvarte Te Va Salvar Completamente No A Medias Y Su Primera Salvación Es La Revolución De Los Derechos Como Se Los Dio Aquí Adán Entonces El Hombre En La Pérdida De De La Comunión Con Dios Fíjese Usted Que Perdió El Huerto Perdió Esa Esa Oportunidad De De Estar Ahí Y De Repente El Hombre Se Tanás Día Conmigo Señor Lo Reprenda Le Fascina Vernos Desnudos Por eso Es que Tengo La Impresión De Que Los Modistas Están Endemoniados Porque Antes Era Cubrir Al Hombre Y A La Mujer Pero Ahora La Moda Es Mientras Más Cuerpo Enseñas Más Sexy El Otro Día Estaba Y Un Niñito Ahí De De Unos Cuantos Años Que Cantaba Que Sexy Soy Que Guapo Soy Dijo Que Está Cantando Este Niño Porque La Idea La Idea Es Desnudar Al Hombre La Idea Es Que El Hombre Pierda Los Derechos Alguien Está Interesado En Que Tú No Recobre Los Derechos Pero Hay Alguien Que Está Interesado En Que Tú Tengas Los Derechos Que Te Había Dado Desde El Principio Y El Señor Hermano Necesito Un Salvador ¿Cuánto Necesitamos Un Salvador? Tal Vez Hermano La Salvación Del Lago De Fuego Es Un Hecho Garantizado Pero Pero Cuando Vi Las Siete Salvaciones Yo No Solo Necesito Ser Salvo Del Lago De Fuego Vayamos A La Segunda Por 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 La La Primera Salvación Que Veo Aquí Es Cuando Cuando Lo Salva De La Desnudez Diga Conmigo A ver Con fe Tengo Derechos En Cristo Jesús Puedo Llegar Hasta El Trono De Dios A Través Del Sacrificio De Cristo Tengo Autoridad Para Reprender Al Diablo Y Los Demonios En El Nombre De Cristo En Otras Palabras Ya No Estoy Desnudo Me Ha Vestido Dios Con Ropas De Salvación Me Ha Vestido Dios Y Hermano Y Dejeme Decirle Que Esto Es Evangelio Evangelio Es Que Dios Te Vista Religión Es Que Tú Te Quieras Vestir Porque Las Hojas Que Se Puso Adán Y Eva Son Las Religiones Cuando Ellos Se Vieron Desnudos Inmediatamente Quisieron Cubrir Su Desnudez Con Hojas De Parra Y Habla Del Intento Del Ser Humano De Cubrirse Pero Cuánto Dura Una Hoja Para Cubrir La Hoja Se Seca Y Hay que Cambiar De Hoja Y Por eso Algunos Están Cambia Y Cambia De Religión Cambia Y Cambia De Congregación Porque Están Usando Hojas De Parra Es Mejor Que Él Te Ponga La Piel Del Cordero La Piel Del Cordero Que Va A Devolver Los Derechos Y Entonces El Señor La Primera Y En El Libro De Génesis De Repente Veo Que Que En El Capítulo 6 Vaya Conmigo El Capítulo 6 Ya Para El Capítulo 6 Otra Vez Los Problemas Del Ser Humano Dice En El Capítulo 6 En El Verso 5 Que Dios Vio Que La Maldad De Los Hombres En La Tierra Y Que Toda Intención Toda Imaginación Toda Concepción Todo Designio Todo Intento Del Corazón Era hacer Siempre Lo Malo Voy a Repetir Esto Para El Capítulo 6 Hermano Dios Ve Que La Maldad De Los Hombres Es Mucha Porque Porque No Solo Dios Está Midiendo Hermano Las Obras Sino Dios Está Examinando Las Intenciones A ver Dele una Miradita Que Está A su Lado Y Dígale Caras Vemos Y Corazones No Sabemos Porque A veces Puede Que El Que Esté A tu Lado Te Diga Ay Hermano Dios Le Bendiga Pero Por Dentro Diga Saber Que Dijo De Ti Y Cuando Cuando La Maldad Del Hombre Llega A Dominar Yo estaba Estaba Revisando Hermano Y Platicando Con En la Radio Con un Hermano Hoy en Día Es Es Increíble La cantidad De Bombardeo Que hay De Maldad En la Televisión Usted 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 No Puede Ver En la Televisión Si No Hay Violencia Si No Hay Inmoralidad Si No Hay Si No Hay Un Elogio De Lo Malo Las Mejores Películas Ahora Son Las Más Las Más Violentas Y Entonces Dios Hermano Vio Que La Intención Del Ser Humano Verso 5 Era Mucha La Maldad De Los Hombres En La Tierra Y Que Toda Intención De Los Pensamientos De Su Corazón Era Solo Hacer Siempre El Mal El Verso 6 Dice Que Le Pesó Al Señor En Su Corazón Haber Hecho Al Hombre En La Tierra Aunque Yo Le Expliqué Este Verso Que No Es Que Le Ha Pesado Haber Hecho Al Hombre Sino Haberle Dado La Facultad De Ser Creativo Pero En Medio De Ellos Estaba Noé Y Aquí Va La Segunda Salvación Noé Necesitó Ser Salvo Ya No De La Desnudez Sino Del Juicio Del Diluvio De La Inundación Que Venía No Necesitaremos Ser Salvo Nosotros De La Contaminación De De La Gente Hermano No Necesitaremos Nosotros Ser Salvos De De Toda La Intención Toda La Maquinación Que Hay Hermano De Lo Que Está Pasando Afuera Yo Le Decía A un Hermano Si Si Las La Luz Que Hay Nosotros Son Tinieblas A veces Cuán Negras No Serán Las Mismas Tinieblas Si Los Que Estamos Acercándonos A Dios Tenemos Conflictos Porque Estoy Hablándole De Intenciones Y no Quiero No Quiero Que Se Sienta Nadie Mal Pero Pero La Verdad Yo Los veo Muy Guapos Muy Espirituales Muy Consagrados Pero Cómo Estar Corazón Cómo Porque Puede Puede Algunos Me Estén Oyendo Predicar Y Se Estén Imaginando Ahí Cómo Hará El Hermano Para Estar Tan Delgado Después Le Cuento No Cree Que La Lo Que He Promocionado Sino Una Bacteria Ingrata Que Cayó Ahí Con Un Queso Pero Pero Oigan Hermano Cuáles Son Tus Imaginaciones Cuáles Son Las Intenciones Ahora No Necesito Recobrar Los Derechos Porque Ya Los Tengo En Cristo Hermano Soy Salvo Por La Gracia De Dios Pero Ahora Quiero Quiero Sacar Las Intenciones La Contaminación Que Llegado Esa Fíjese Le voy A repetir La Dice Dios Vio Que Toda Imaginación Toda Concepción Todo Designio Todo Intento No Estamos Hablando De Hechos Estamos Hablando De Deseos Estamos Hablando Que Que El Señor Dice Ya Te Devuelvo Los Derechos En Cristo Pero Ahora Quiero Salvarte De Toda Esa De Toda Esa Contaminación Por Eso Cuando Pedro Habla En Hechos Dice En Hechos 2 42 Dice Sed Salvos De Esta Perversa Generación Está Hablando De Una Salvación De Eso De Esa Contaminación Y Entonces Dios Aquí Nos Marca La Segunda Salvación Dios Da La Revelación Del Juicio Que Va A Venir Pero Le Dice Le Dice A Noé Y Le Da Instrucciones De Cómo Construir Un Arca Diga Diga En El Huerto Le Dio Pieles Diga Conmigo Pieles Pero A Noé No Le Dio Pieles A Noé Le Dijo Métete Al Arca Aquí La Salvación No Va A Ser Que Yo Te Cubra Sino Sino La Salvación Va A Ser Que Yo Te Aísle Por Eso Bienaventurado Usted Que Está En Esta Arca Que Dios Ha Dado Porque Aunque Hay Mal Olor En El Arca No Se Equivoque En El Arca Hay Mal Olor Dígan La Que Está A su lado En El Arca Hay Mal Olor Porque En El Arca Iban Los Animalitos Y Esa Arca No Tenía Ventilación No Tenía Aire Acondicionado Tenía Una Sola Ventana Pero Aunque Había Mal Olor Era Hermano La Herramienta Que Dios Había Dado Para Salvación Lo Voy A Explicar Hay Mucha Gente Que Dice Y Para Que Tengo Que Ir Al Templo Y Porque Dios Me Puede Hablar En Mi Casa A Mi Dios Me Bendice En La Casa A Dios Dice Ok Ya Te devolví Los Derechos Te devolví La Vestidura Pero Métete Al Lugar Donde Te Voy A Apartar De La Contaminación De Afuera Por Eso Bienaventurados Los Que Entendemos Hermano La Importancia De No Dejar De Congregarnos Pregunto Cuando Usted Y Yo Dejamos De Congregarnos Que Hacemos Vamos A Hacer Una Pregunta Sencilla Hoy Todos Los Que No Vinieron Que Me Están Viendo Por Internet Ahí Que No Vinieron A La Iglesia Quizás Por Razones De Enfermedad O Cualquier Cosa Pero Pero Hermano Pregúntele A que Estás Un lado Cuando Te Quedas En Casa Que Te Quedas Haciendo Y Voy a echar Un Trago Para Decirle Que Hacemos Que Te Quedas Haciendo Yo Le Voy A Si Lo Que Nos Quedamos Haciendo Nos Novelas Y Que Nos Está Administrando Y Que Nos Está Dando Por Eso Por Eso Cuando Cuando Hablo De Esta Salvación Hermano Mire Que Importante Es Para Mi Entender Que Son Siete Etapas De La Salvación En Dios Hay Gente Que Salva No Va A Ir Nunca Lago De Fuego Porque Porque Ha Creído En Cristo Pero Pero Sus Intenciones Están Corruptas Sus Tensamientos Hermano Después De Que Estás Viendo La Telenovela Donde Donde Te Marcan Todo Lo Malo Y Llega Tu Santo Esposo De La Iglesia Y Este Donde Vendrá Saber Con Que Hermanita Andaba Porque Lo Que Estás Recibiendo Recibiendo Alguien Me Dirá Hermano Y Porque Tengo Que In La Iglesia Porque Es El Arca Dios Le Dijo A Noé Hazte Un Arca En Esa Arca Quiero Que Te Metas Tú Y Se Meta La Familia En Esa Arca Le Dio Revelación Hermano La Importancia De Poder Estar En Un En Un Lugar Donde Dios Salva Hermano Dice Dice Ahí Que Dios Le Reveló El Juicio Que Vendría Pero Le Da Le Da La Instrucción Del Arca Cuando Vino Ese Juicio Se Perdió Todo Lo Que Se Había Hecho En El Mundo Los Hombres Perdieron Todo Noé Tuvo Que Comenzar Otra Vez Diga Comenzar Otra Vez Hermano No Te Canses De Comenzar Otra Vez Porque A veces Hermano Dice Otra Vez Tengo Que Comenzar Pero Pero El Reiniciar Otra Vez Que Interesante Hermano Cuando Yo veo A Noé Que Que Dios Le Dice Mira Noé Voy A Salvar Tu Familia Porque Porque Esta Gente Sus Intenciones Están Malas Y Usted Sabe La Historia Lo Salva En Ese Diluvio Y Digo Baja Noé Del Arca Salen Sus Hijos Sale Su Mujer Salen Sus Nueras Todos Los Animales Pero Noé Dice No hay Nada Hay Que Comenzar Otra Vez Hay Que Iniciar De Nuevo Otra Vez Hay Que Comenzar Entonces Noé Dijo No Voy A Plantar Una Viña Plantó Una Viña Y Que Hizo Noé Hermano Es que Cuando Uno Se Da Cuenta De Que Comenzar Otra Vez Dan Ganas De Emborracharse No sé Si me Doy A Entender Noé Dijo Otra Vez Tener Que Comenzar Otra Vez Tener Que Poner Los Primeros Cimientos Otra Vez Tener Que Esforzarme Por Lo Primero Hermano El Diluvio Arrasó Con Todo Se Fueron Los Caminos Se Acabó La Infraestructura No Quedó Ni Una Casa Y Ahora Noé Sale Del Arca Hermano Y ve Aquella Desolación Y A Él Le Toca Y A Su Familia Comenzar De Nuevo Pero La Salvación De Dios Llegó Metiéndolos Al Arca Dígale Unión Donde Están Dos O Tres Porque Aquí Envía Dios Bendición Y Vida Aquí El Señor Me Lava Mi Mente Aquí El Señor Me Siembra Nueva Semilla Aquí El Señor Me Limpia De Las Intenciones Y Y Entonces Ya No Es Que Dios Me Salve Devolviéndome Derechos Sino Dios Me Da La Oportunidad De Un Nuevo Principio De Comenzar Otra Vez De Hacer Las Cosas Diferentes A Como Las Hicimos Luego Fíjese Usted Que Vaya Conmigo Al Capítulo 12 Del Libro De Génesis Y Aquí Voy A La Tercera Salvación De Dios Allá Aparece Abraham Y Abraham Hermano Que Dios Le Dijo Deja Tu Casa Tu Parentela Vete A La Tierra Que Yo Te Voy A Mostrar Haré De Ti Una Nación Grande Te Bendeciré Y Engrandeceré Tu Nombre Y Serás Bendición Diga Conmigo Palabras De Bendición A Ver Con Ánimo Palabras De Bendición Como Salió Abraham De Su Tierra Con Qué Proyección Dios Me Va A Bendecir Dios Me Va A Prosperar Dios Va A Suplir Toda Mi Necesidad Haber Haber Diga Diga Conmigo Dios Me Va A Bendecir Dios Me Va A Prosperar Dios Va A Suplir Toda Mi Necesidad Así Salió Hermano Qué Cosa Maravillosa Cuando Fíjese Cuando Uno Cuando Uno Viene Al Señor Por Ejemplo Los Evangelistas Son Maravillosos Los Evangelistas Cuando Le Presentan A Cristo A Uno Y Le Dicen Ven A Cristo Y Tus Problemas Se Van A Acabar Ven A Cristo Y Te Va A Sanar Ven A Cristo Y Vas A Ser Lleno Del Poder De Dios Ven A Cristo Y Se La Pintan Tan Lindo A Uno Que Uno Dice Amén Pero Cuando Uno Cae En La Red Y Empieza Este Bendito Camino De Repente Uno Dice Y Todo Lo Que Me Dijeron Porque Cuando Yo Leo Aquí Dice La Palabra De Dios Que Abraham Sale Hermano Con Bendición Creyendo Pero En El Verso 10 Dice Y Hubo Hambre En La Tierra Diga Hambre Diga Necesidad Ahora Abraham Salió Haga De Cuenta Y Casi Hermano Mire Voy A Ponerlo De Esta Manera Pensemos Que Alguno De Nosotros Salió De Su País Diciéndome Voy A Los Estados Unidos Porque Allá Voy A Vivir Mejor Allá Voy A Comer Mejor Y Cuando Viene Aquí Hermano A Vivir Bajo Un Puente A Comer De La De La Bondad De La Gente Y De Repente No Hombre Pero Para Esto Mejor Me Habría Quedado Allá Aquí Estoy Peor Por Por No Se Asienta Nadie Mal Por favor No Estoy Agraviando A Nadie No Quiero Agraviar A Nadie Pero Allá En Tu País Te Decían Lick Pero Aquí Tu Lick No Vale Nada O Te Decían Doc Y Aquí Tu Doc No Vale Nada Y Aquí El Doc Está Vendiendo Hamburguesas Y Luchando Y De Repente Alguien Viene Y Te Dice Que Pasó Mi Doc Y Que Anda Haciendo Con Esa Cortadora De Grama Aquí Pero Si Usted Allá Doc Si Si Me Entender Abraham Salió Con Una Expectativa De Bendición Pero De Repente Lo Que Encuentra Es Que Hay Necesidad Y Ahí Dice Y Hubo Hombre En La Tierra Pero Abraham Tenía Mucho Que Comer Así Dice Aló Yo Ruego A Dios Porque Porque Hermano Mire Se Dice Tanto Sobre California Que Viene Un Terremoto Que Se Van A Morir Millones Yo Señor Ten Misericordia Bendice California Yo Oro Señor Para Que Tu Misericordia Porque Aquí Estoy Hoy Aquí Están Mis Hijos Cuando Alguien Diga Que Viene El Juicio Para California Diga Señor Ten Misericordia No Diga Si Ya Es Tiempo No 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 Porque Aquí Está Usted Aquí Están Sus Hijos Y Si Hay Problemas En California No Vamos A Tener Problemas Nosotros O Van A Venir Ángeles Que Nos Van A Traer Provisión Que Piensa Usted Al Ojo No Hay Problemas Hermano Que Tiemble Que Se Caiga Todo Va A Ver Que Esto No Se Va A Mover Nada Cree Usted Porque Abraham También Estuvo En El Rollo Del Hambre Es Que Es Que Entender A Dios No Es Fácil Hermano Dios Le Dijo Vete Mira Te Voy A Bendecir Serás Bendición Y De repente Abraham Tiene Tiene Hambre A ver Pregúntele Tú Ya No Tienes Necesidades Económicas No Tienes Hambre Algunos Le Dicen Ay Si Hermano Ni Un Par De Tacos Al Final Hermano La Lo Te Invitamos Tiene Hambre Tiene Hambre Diga Hambre Si Algo Es Horrible Es Tener Hambre Hermano Mire Cuando Yo Veo Por Ejemplo A Mis Hijos Que Están Acostumbrados Pero Acostumbrados Hermano Porque Aquí En Estados Unidos No Te Sirven Así Aquí Te Sirven Y No Te Cae Mal Ahora Que Me Fui De Este Viaje Me Sirvieron Así Y Una Bacteria Y Aquí Entre Nos Le Cuento Seis Días Ajobiantes Hermano Terribles Por Un Pedacito De Queso Saber Que Tenía Ese Queso Pero Pero Un Hermano Que También Lo Vi Allá Hermano Me Consoló Porque Lo Vi Allá Fíjese Y Me Llamó Hace Dos Días Y Me Dice Hermano Me Me Tiré Tres Días En Cama Aleluya Dije Yo Mal de Muchos Consuelos De Tontos Ya No Soy Solo Yo Dije Somos Pero Pero Oiga Aquí Estamos Acostumbrados A comer Más De Lo Necesario Ya Se Dó Cuenta De Eso Hermano Usted Usted Le sirve Hermano Usted Casi Se ve El cachete Del Toro Así Que Hermano Y De Repente Que No Haya Y Tener Hambre Y Ahora Abraham Tiene Hambre Verso 10 Y Hubo Hambre En La Tierra Y Entonces Abraham Dice No Me Regreso Para Egipto Y Descendió A Egipto Para Pasar Ahí Un Tiempo Porque El Hambre Que Dice Era Severa Y Donde Esta El Dios De La Provisión Dirá Alguien Y Donde Esta El Dios De Las Promesas Y Donde Esta Dios Que Te Dijo Sal De Tu Tierra Y Te Bendeciré Díganle A Que Estás En Este Camino Hay Conflictos Pero No 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 Empieces A Hablar Mal Porque Dios Lo Tiene Todo Controlar Ahora Vea Conmigo Lo Que Hizo El Viejo Dice Que Bajó A Egipto Y Sucedió Que Cuando Se Acercaba A Egipto Dijo A Sarai Su Mujer Mira Sé Que Eres Una Mujer De Hermoso Parecer Y Sucederá Que Cuando Te Vean Los Egipcios Dirán Esta Es Su Mujer Y Me Matarán Pero A Ti Te Dejarán Vivir Ahora Se Da Cuenta Que Tiene La Mujer Guapa Abraham Y Entonces Es Hermano Dios Bendiga Las Mujeres Hermano Diga Conmigo Dios Bendiga Las Mujeres Yo No Sé Que Tienen En La Cabeza Las Mujeres Hacen Todo Lo Que Uno Le Dice Una Mujer Enamorada Ay Hermano Decía Mi Abuelo Es Más Fácil Parar Una Yegua Desbocada Que Una Mujer Enamorada Porque Una Mujer Enamorada No Tengo Dinero No Importa Mire Que No Tengo Ni Donde Morir No Importa Con tal Que Hay Amor Hermano Y Le Dice Y Le Dice Di Por Favor Que Eres Mi Hermana Para Que Me Vaya Bien Por Ca Tu Hija Y Para Que Yo Viva Gracias A Ti Le Dice Di Hermano Y Sara Y La Sarita Le Dice Si Si Viejito Lo Que Tú Digan Mi Amor Lle Llegan A Egipto Y Usted Sabe La Historia Cuando Los Egipcios Vieron A Sara Diga Conmigo Sara Era Del 12 145 De La Gudruf Avenida Porque Dice Que Aconteció Que Cuando Arahan Entró A Egipto Los Egipcios Vieron Que La Mujer Era Muy Hermosa Y La Vieron Los Oficiales De Faraón Y La Alabaron Delante De Él Sabe Que Otras Versiones Dice Que Le Dijeron Esa Esa La Mujer Que Te Conviene Es Una Mujer Digna De Un Rey Echen Una Miradita A su Mujer Así Hermano Dígale De Veras Esta Debería Haberse Casado Con Un Rey No Con Un Plebeio Como Yo Está Demasiada Chula Como Para Porque Yo He Visto Mujeres Muy Lindas Casadas Con Un Dios Hermano El Otro Día Me Dijo Una Persona Mire No Es Que No Me Gusta Está Feo Y Yo Como Tengo Que Ser Un Poquito Así No Híjale Tranquila No 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 Mires Tanto Lo De Afuera Si No Mira El Corazón Pero Cuando Lo Oí No Si Tienes Razón Está Feo Pero Así Era Abraham Tal vez Si Entonces Se Le Dice La Vieron Los Oficiales La Lavaron Y La Mujer Fue Llevada A La Casa De Faraón Y Esta Trató Bien Este Trató Bien Abraham Por Causa De Imagínese Hermano Le Está Volando La Vieja Abraham Y El Abraham Conscientemente Sabe El Riesgo Que Está Poniendo A Sara Y Es El Padre De La Fe Bueno Nunca Te Dice Algún Temor Mire Nunca Ha Mentido A ver Pregúntale Nunca Has Mentido Pregúntale Nunca Has Mentido ¿Por Que Mentimos? Porque Nos Da Temor Porque Nos Da Miedo Fuiste Tú No No Nos Da Miedo Tenemos Temores Y Dios Quiere Salvarnos De Esos Temores Hermano La Salvación No Es Solo Devolver Derechos La Salvación No Es Solo Hermano Limpiar Por Dentro La Salvación También Es Que El Señor Quiere Librar De Los Temores No Hay Cosa Más Linda Que Caminar Hermano Sin Temor Pero Abraham Tiene Miedo De Que Lo Maten Por Por Causa De Su Mujer Y Entonces Dice Que Trató Bien Abraham Por Causa De Sara Y Oiga Mire Como Dios Hermano Y Le Dio Ovejas Vacas Asnos Ciervos Ciervas Asnas Y Camellos Perdóneme Lo que voy a Preguntar Cuánto Vale Tu Mujer Cuánto Vale Tu Porque La Otra Vez Nos Fuimos Te Acuerdas Cuando Fuimos A Egipto Te Acuerdas Un Árabe Quería Comprarme A una Hermana Fíjese No A mi Mujer Sino A una Hermana Queda Conmigo Cuánto Queré Por Tu Mujer No No Es Mía Pero Te La Vendo Cuánto Me Das Tres Camellos Me Dijo Te Dar Por Tu Mujer Ya La Vendí Hermano Amado Pero Dije Yo Quiero Con Tres Camellos Yo Regresando A California Gaspar Melchor Y Baltasar Ahí ¿Cuánto Vale Tu Mujer A ver Pregúntele Cuánto Vale Tu Mujer Porque La Expuso Abraham Expuso Su Familia Expuso Su Hogar Y aquí Viene La Salvación Del Señor Entonces Dice Verso 17 El Señor Hirió A Faraón Y a Su Casa Con Grandes Plagas Por Causa De Sarai Mujer De Abraham Hermano Dios Le Defendió Su Casa Dios Le Defendió La Integridad De Su Matrimonio Yo Necesito Que Dios Salve Mi Matrimonio Usted No Yo Necesito Que Dios Salve Mi Casa Como Noé Yo Necesito Que Dios Me Cubra De La Desnudez Porque Yo El Otro Día Porque No He Estado Viniendo Pero He Estado Viendo A Través De Las Cámaras Y sé Quienes Han Venido Y Quienes No Han Venido Y He Escuchado Los Mensajes Y Vi Cuando Víctor Predicó Y Habló De Los Hogares Y Los Matrimonios Y Cuando Pablo Habló De Las Cananeas Si Si Estuvieron Aquí O No A Verdad Yo También Estuve Nada Más Que Yo Estaba Con Un Cafecito Allá Y Un Tecito Pero Echando El Ojo Ahí Quiero Ver Quien Vino Quien No Vino Y Ya Me Vi Quienes Son Los Fieles Y Quienes Son Los No Fieles Y Los Felicito Por Ser Fieles Hermano Pero Acaso No Necesitamos Que Salve El Matrimonio Señor Porque Caras Vemos Y Hogares No Sabemos Tal Vez Sara Ya Se La Llevó Faraón Hermano Mira El Faraón Ya Ya La Tiene Viendo Telenovelas Hermano Yendo A Bailes Fumando Parrandeando Ya Ya La Llevó Faraón Y Ahora Dios Interviene Y Cuando Dios Interviene Dice Que Faraón Llamó Abraham Y Le Dijo Que Es Esto Que Has Hecho Porque No Me Avistaste Que Era Tu Mujer Porque Dijiste Es Mi Hermana De Manera Que La Tomé Por Mujer Ahora Puese Aquí Está Tu Órdenes A Tus Hombres Acerca De Abraham Y Ellos Lo Despidieron Con Su Mujer Y Con Todo Lo Que Pertenecía El Hambre El Temor A Morirse Lo Llegó A Tomar Decisiones De Riesgo Van Haber Momentos Difíciles En La Vida Cristiana Haber Momentos Donde Tú Vas A Decir Pero Si Dios Me Dijo Que Me Iba Bendecir Y Prosperar Me Yo Que Yo Es Hambre No Sabes Que Vámonos No Vamos Para Tal Lugar No Vamos Para Pregúntale A Dios Primero Porque Puedes Poner En Riesgo Lo Que Dios Te Ha Dado Cuántas Veces No He Encontrado Yo Gente Hermano Cuando Voy A Otro Lado Ay Hermano Me Dice Como Extraño Los Cultos De California Mire Hermano Aquí Es Una Sequedad Aquí Aquí Hay Tanta Necesidad Y Entonces Yo Me Pregunto ¿Por qué Fregado Se Fue? ¿Qué Es lo Más Importante En La Vida? Llenar Esto O Llenar Esto Porque No Solo De Pan Vivirá El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Acaso Cuando Dios No Te Sace Aquí Te Tranquiliza Esto ¿Qué Prefieres Llenar La Barriga O Llenar El Alma Si Por Llenar El Alma Tengo Que Pasar Aquí En La Tercera Salvación Que Yo Le Llamo Hermano La Salvación Hermano Del Hambre El 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 Riesgo Que Sara Pasó Al Ser Tomada Solo La Intervención Divina Con Aflicciones Y Dolencias Para Rescatar A sus Escogidos Miren Cuando te Venga una Aflicción O una Dolencia No digas Señor Porque Es que Te está Rescatando Dios Dígale A que Estás A su Lado Si Este Camino Haces Alguna Algún Error Y No te Pasa Nada Teme Pero Si Haces Algo Y Te Pasa Algo Dale Gracias A Dios Porque Dios El Que Ama Corrige Y Lo Disciplina Y Te Aflige Imagínense Que Dios Le Dijo Abraham Dijo Que Esta Resurma Está Bien Que Se La Quiten Por Tonto Y Abraham Le Llevaban Caballos Y Le Llevaban Camellos Y Pero A precio De Qué Pregunto A precio De qué Quieres Prosperar Porque Porque Yo le voy a decir Algo Hermano Lo Más Lo Más Importante Que Hay En la Vida Es Tu Familia Si A precio De la Familia Voy a Prosperar Sacrificando La Familia Para Para Qué Quiero Prosperar Y Al Final Quedarme Solo Y Yo me voy a Trabajar Mujer Quédate Aquí Me voy a Trabajar Mire Hermano No se Sienta Mal Perdónenme Lo que Le voy a Decir Pero Cuántos Hay Que Han Dejado Mujer E Hijos Con Tal De Venir A Prosperar Y Ni Han Prosperado Y Perdieron Su Familia Y Al Final Lo Más Triste Es Cuando Uno Está Solo Porque La Señora Ya Se Consiguió Otro Y La Que Agarraste Aquí Te Salió Mala Y Te Quedaste Sin Una Y Sin La Otra Y Al Final Solito Tú Como Búho Solitario En El Tejado A Precio De Qué Abraham Hermano Puso En Riesgo A Sara Pero Dios Lo Libro Diga Dios Lo Libro Del Hambre Entonces La Salvación De Dios No Solo Es Salvación De La Desnudez No Solo Es Salvación Del Juicio No Solo Es Salvación Del Hambre Las Necesidades Vayamos A Una Tercera A Una Cuarta Salvación La Salvación Del Castigo O El Incendio En El Capítulo 19 Si Están Conmigo Todavía Le Seguimos A Siete O Dejamos Tres Para Domingo Dejamos Tres Para Domingo ¿Verdad? Si Está Bueno Dejale Verdad Si Otro Día Estaba Yo Predicando En Un Lugar Y Les Dije Yo Predico Tres Horas Hermanos Y Me Dijeron Usted Puede Predicar Hasta Cuatro Nosotros Aguantamos Cuarenta Minutos Y Nos Vamos Fíjese Usted Que Aquí Hay Una Salvación Que Yo Quiero Que Usted Vea Que Dios Hace La Salvación Del Castigo Lot Capítulo 19 Se Separó De Abraham Porque Porque Eran Próspero Los Dos Y De Repente Habían Problemas Entre Los Pastores De Lot Y Los Pastores De Abraham Y Entonces Abraham Que Era Un Pacificador Le Dijo ¿Sabes Qué? ¿Sabes Qué Dijo? Donde Tú Quieras Si Tú Vas A La Derecha O A La Izquierda Escoge Tú Y Lot Vio Las Llanuras De Sodoma Y Entonces Mire Mire El Peligro De La Ambición Entonces Lot Dijo Yo Escojo Esta Tierra Él Pensó En Sus Rebaños Él Pensando Solo En Tu Bienestar Terrenal Porque No Son Las Mejores Decisiones Nunca Nunca Digan No No Miren Mejor Vámonos Como Hay Mujeres Que Le Dicen A Su Marío Vámonos Para otro Estado Vámonos Como Noemí Noemí Le Dijo A Bimelec Vámonos Aquí En Belén Hay Problemas Vámonos Para Moaba Ya Dicen Que Pagan Bien Dicen Que Se Se Compran Casas Baratas Y A Bimelec Hermano De esos Hombres Aguados Que No Tienen Los Pantalones Bien Puestos En La Casa Le Dijo Pues Si Mi Amor Lo Que Tú Digan Así Como Edwin Sabe Que Sucede Vámonos Que Aconseja Muchos Matrimonios Que La Mujer Es La Que El Pobre Hombre Dice Pues Lo Que Diga Hermano Si Hermano Lo Amén Y Entonces Se Lo Llevó A Moab Y Que Pasó Con La Familia Se Murieron Sus Hijos Quedó Viuda Y Al Cabo Regreso Amargada Porque Porque Aquí Hermano Hay Una Salvación Que Líbrame De Las Malas Decisiones Dígale Señor Líbrame De Las Malas Decisiones Porque Ahí López Cogió La Tierra De Sodoma Y Fue Poniendo Sus Tiendas Y Oiga Hermano Y Hay Una Realidad En Esto El Hombre Dicen Los Sociólogos Que Es Un Animal De Costumbres Y Es La Verdad Uno Se Acostumbra Por Ejemplo Allá En Mi Pueblo En Mi País Es Muy Común Antes 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 Cuando Yo Era Niño Cuando Era Pequeñito Hace Mucho Tiempo No Se Escuchaba Lo Que Se Escucha Ahora Pero De Repente Se Empezaron A Oír Que Que Falearon A Fulano Que Mataron A Mengano Y De Repente Uno Se Acostumbra Mataron A Ocho Vaya Menos Solo Ocho Mataron A Dos Solo Dos Y Uno Se Acostumbra Y Lote Hermano Empezó A Poner Sus Tiendas Poco A Poco Y Se Empezó A Acostumbrar Al Estilo De Vida De Los Sodomitas Dígale No Te Acostumbres Hermano Mire Cuántos De Nosotros Nos Hemos Acostumbrado Al Estilo Al Evangelio Gringo Porque 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 el Evangelio Gringo Lo Voy a Amar Yo Es Un Evangelio De Una Hora De Ir Los Domingos Cantar Dos Tres Coros Y Ya Cumple Con Dios Y See you Next Sunday Lord Punto Y Ase Nos Acostumbramos Y Lote Fue Poniendo Sus Tiendas Hasta Sodoma Y Oiga Y Aquí Dice La Biblia Que Dios Hermano Había Determinado El Castigo Para Sodoma Decisiones Meramente Terrenas Como La Ambición A Prosperar Lo Llevaron A La Ciudad De Pecado Dios Y Aquí Dice Que Aquí Tengo Una Perla Que No Había Visto Bonita Porque Dios Hermano Le Envía Ángeles Que Usó Dios Para Salvar Adán Y En el Huerto De La Endudez Diga Pieles Que Usó Para Salvar A Noé Arca Que Usó Para Salvar Abraham Del Hambre Aflicciones Y Castigo Pero Dios Nunca Usa Lo Mismo Dios Mire No Espere Que Si Dios Trabajó Con Usted De Esta Manera Así Vaya Trabajar No Dios Es Multifacético Él Lo Hace De Esta Manera Hoy Porque Así Quiere Mañana Puede Usar Cualquier Otra Cosa Y Ahí Usó Ángeles Y Llegan Los Ángeles Hermano A La Casa De Lot Usted Sabe La Historia Y Lot Hermano Cuando Los Ángeles Llega La Gente Rodea La Casa Y Saca Los Que Queremos Acostarnos Con Ellos Porque Sodoma Hermano Esto Es Interesante Sodoma Desde El Más Grande Hasta El Más Pequeño Todos Eran Amantes Del Homosexual Y Lot Le Dijo No No Hagan Eso Les Voy A Sacar A Mis Dos Higas Que Son Vírgenes Y Dijeron No Queremos Mujeres Imagínense Hermano Volteese Al Hombre Que A 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 Porque Si Te Gustan Las Mujeres Te Felicito Dígale Porque Ahora La Moda Es Otra Ahora Ya No Se Ve Adiós Madrecita Linda No Ahora Adiós Bigotes Que Gacho ¿Verdad? ¿No Ha Visto Ahí A Dos Bigotudos Barbudos Agarrados De la Mano ¿No Se Ha Visto Ah Pero Nos Acostumbramos Pregúntenle A Nuestros Jóvenes ¿Sabe Que Dicen Jóvenes Aquí Si Así Son Felices Ya Es Normal El Gallo Ahora Ya No Canta Pone Huevos En Mi Tiempo Los Gallos Cantaban Hermano Y No Tengo Nada Contra Los Homosexuales De Veras Conozco A Alguien Que Puede Cambiarlos Y Transformarlos Voy A Decir Algo Porque Sé Que Sé Que Salgo Por Televisión Y Por La Radio Porque Para Mí El Homosexualismo No lo Digo Por Usted Lo Miren La Cámara Para Mí El Homosexualismo Es Una Desviación Espiritual No Es Normal En El Hombre Aunque Digas Que Es Normal No Es Normal Porque Corintios Dice Que Algunos Eran Homosexuales Y Dios Los Lavó Entonces Es Una Impureza Es Una Inmundicia Es Un Espíritu Femenino Metido En Un Hombre Y Hay Solución Si Hay Solución Claro Que Hay Solución Como Hay Solución Para El Borracho Como Hay Solución Para El Drogadicto Hay Solución También Para El Homosexual Y Para La Hay Solución Lavados Con La Sangre De Cristo Y Es Son Regenerados Si Alguno Está En Cristo Nueva Creación Es Hay Solución Pero Bueno Pero Es Una Señal De Los Días Finales Y Lot Hermano Está Metidos Entre Ellos Y Entonces Dice Que Los Ángeles Hermano Porque Usted Sabe Que Querían Forzar Ahí La La Puerta Querían Que A La Fuerza Lo Sacara Y Entonces Los Ángeles Entran Al Otro Pero Yo Quiero Llevarle A Un Verso Y Aquí Con Esto Voy A Terminar Para Seguir Otro Día Dice Capítulo 19 Lo Tiene Dice Que Los Ángeles Hermano Entran Al Ot Verso Díaz Extendieron La Mano Y Metieron Al Ot En La Casa Con Ellos Y Cerraron La Puerta Y A Los Hombres Que Estaban En La Entrada De La Casa Los Hidieron Con Ceguera Desde El Menor Hasta El Mayor De Manera Que Se Cansaban Tratando De Hallar La Entrada Vaya Más Adelante Conmigo Al Verso 15 Al Amanecer Los Ángeles Apremiaban Al Ot Diciendo Levántate Toma Tu Mujer Y A Tus Dos Hijas Que Están Aquí Para Que No Sean Destruidos En El Castigo De La Ciudad Se Demoraban Con El Propósito De Salvar Sus Bienes Hermano Amado El Lot Y La Mujer De Lot Amaban Sus Bienes Sabe Usted Que Ha Habido Gente Que Ha Naufragado Y Hermano Y Llevan Sus Joyas Y Cuando El Capitán Dice Dejen Todo Y Póngase En Salvavidas Y Sálvese No Mi Tesoro Y Se Mueren Por Sus Tesoros Jesús Le A Pedro Me Amas Más Que Estas Cosas Voy A Decir Algo Bienaventurados Aquellos Que Nos Casamos Cuando No Teníamos Nada Si Hermano Cuando Cuando Usted Le Dijo A Su Mujer Mira No No Tengo Dinero Ni Nada Que Dar Y La Mujer Le Dijo Pues Amén Le Dijo Amén Voy Contigo Y La Mujer Cantó Me Voy Con Él Me Voy Con Él Yo No Me Quedo Me Voy Con Él Y Se Fue Porque Cuando Cuando Alguien Tiene Todo Mundo Lo Quiere Pero Sabe Que Lo Más Triste Amar Lo Que Tienes Es Triste Que Hay Gente Que No Viene A La Iglesia Por No Meterle Mías A Su Carro Nuevo El carro Está Nuevo Y Se Te Va A Podrir En El Nombre De Cristo Mejor Sabe Cómo Me Gustó A mí Lo Que Me Dijo Un Hermano Hace Unos Días Porque Le Dije Vamos En Tu Carro En Mi Carro No Me Dijo Yo Compré Esto Para Disfrutarlo Dije Que Inter Que Lección Más Buena ¿Verdad? Para Que Te Casaste Para Que Compraste Carro Para Que Compraste Cama De Agua Disfrútala En La Noche Ponte Tus Pataletas Ahí De Rana Disfruta Tu Cama De Agua Y Los Ángeles Lo Apremiaban Pero Que Dice El Verso 16 El Titubeaba Ahora Déjenme Cerrar Con Esto Entonces Los Dos Hombres Tomaron Su Mano Y La Mano De Su Mujer Y La Mano De Sus Dos Hijas Ponganme El Verso 16 Ahí Dice Porque Que Dice Ahí Porque La Compasión Que No Me Quiten Ese Verso Hermanos De Porque La Compasión Del Señor Estaba Sobre Él Y Lo Sacaron Y Lo Pusieron Fuera Fíjense Que Yo Encontré Una Biblia Que No Dice Que La Compasión Estaba Sobre Él Sino Dice Así Oiga Dicen Que Le echaron Mano Según La Misericordia De Dios Y Traduce Esa Biblia En lugar De Decir Que La Compasión El Señor Estaba Sobre Él Dice Y Tomaron La Mano De Tomaron Su Mano La Mano De Su Mujer Y La Mano De Sus Dos Hijas Por Porque El Señor Los Perdonaba Entiéndame Esto Hay gente Que Aquí nos hemos Cometido Tremendos Pecados ¿Se han Pecado Alguna Vez? Ay Que silencio Aquí No Entonces Voy a Preguntar Los que Han Metido La Pata Alguna Vez Y Llega Dios Y Te Saca ¿Por Qué? Porque Él Te Perdona No Te Saca Por Bueno Te Saca Porque Él Te Saca Porque Dice Porque Yo Decidí Perdonar A Lot Y Perdonar A sus Hijas Yo Decidí Perdonarlos Así Que Sáquelos Y Cuando Yo Vi Eso Dije Señor Entonces Aquí La Salvación Del Juicio La Salvación Del Castigo Porque Tú Has Decidido Perdonarme Mira Dígale Que Está A su Lado Si El Dios De La Biblia Es Tu Dios Te Rayaste Porque Él Ha Decidido Perdonarte Por Eso Te Saca Del Castigo Con Ángeles No Dice Porque La Compasión Del Señor Estaba Sobre Él No Dice Porque Dios Había Decidido Perdonarlos Pero Yo Le pregunto Le pidió Lo perdón A Dios Por Irse A su Domo Mire Cómo Es Dios Hermano Yo Digo Ni Siquiera Me Pidió Perdón Pero Yo Lo Perdono Por Amor A La Intercesión De Abraham Sabes Que Esta Noche Hay Alguien Allá A La Diestra Del Padre Y El Padre Lo Ve Y Le Dice Tú Los Amas Verdad Los De La 12 145 Si Padre Yo También Los Amo Por Amor A Ti Los Perdono Si Ni Piden Perdón Pero Por Amor A Ti Hijo Los Perdón Sabe Por Qué Porque Cuando Dios Te Ve A Ti Me Ve A Mi Dios Ve Lo Que Pasó En La Cruz Del Calvario El Dolor La Entrega El Sufrimiento Uno De Los Ya Se Me Fue El Tiempo Pero Como No He Predicado Pero Es Que Me Aprovechando Uno De Los Mensajes Que Dio Víctor Aquí Dijo Que Las Las Heridas De Cris No Están No Han Cicatrizado Se Acuerda Digo Porque Nosotros Le Seguimos Hiriendo Así Dijo El Verdad Ese Es Es Un Punto De Vista Paledero Yo Personalmente Creo Otra Cosa Yo Creo Que Las Heridas De Cristo No Han Cerrado Por Una Sencilla Razón Porque Todavía Nos Sigue Limpiando Y Sigue Enmanando Sangre Que Limpia Nuestros Pecados Si Me Entiende Salvación De Nuestros Errores Dios Mío Necesito Que Que Me Salve De La Desnudez Necesito Que Que Me Salve Señor De Del Juicio De La Contaminación Necesito Que Me Salve Del Hambre Necesito Que Me Salve Del Castigo Si Dios Me Permite El Domingo Otro Día Le Hablo De Las Otras Tres Dígale Señor Señor Gracias Por Ser Un Dios De Salvación Gracias Porque El Perdón Tuyo Está Sobre Mi Y Tu Misericordia Dios Hace Que Sea Auxiliado No Necesitamos Decirle Señor Salva Mi Casa Sálvame Las Malas Decisiones Sálvame Las Contaminaciones Señor Que Este Proceso De La Salvación Sea Pleno Completo En Cada Uno De Nosotros Padre Esta Noche Te Damos Gracias Porque Tú Eres Un Dios De Salvación Tres Un Dios Que Nos Marcas En Tu Palabra Tu Carácter Tu Voluntad No Quieres Que Nadie Se Pierda No Quieres Señor Que Nadie Padezca Sin Sin embargo Como Como Seres Humanos Señor Estamos Expuestos A Errores Pero Señor Sálvanos Sálvame De Mis Errores Sálvame De Mis Malas Decisiones Sálvame De Las Contaminaciones Señor Amado Que Hay Sálvame Mi Casa Esta Noche Señor Amado Te Bendecimos Y Te Agradecemos Te Pedimos Sálvanos Completamente Señor En El Nombre De Jesús Mientras Usted Está Orando Yo No Sé Si Alguien Por Primera Vez Quisiera Entregarle Su Vida A Cristo Posible Que Usted Esta Noche Sienta El Deseo De Darle Su Corazón A Jesús Y Usted Quiera Venir A Los Pies De Cristo Y Decirle Señor Sálvame Si Alguien Por Primera Vez Quiere Tomar Esa Decisión Yo Le Invito Que Venga Al Frente Levante Su Mano Ahí Donde Diga Yo Recibo A Cristo Y Venga Al Frente Déjeme Orar Por Usted Él Puede Transformar También Posiblemente Tú y Yo Ya Hemos Recuperado Los Derechos Pero Necesitamos Estar En El Arca Necesitamos Ser Salvo Del Hambre Necesitamos También Ser Salvo De Juicio Más Adelante Vamos A ver Las Otras Facetas De La Salvación Esta Noche Quiero Decirte Aquí Está El Dios Que Hace La Obra Completa Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Vamos A orar Por Ti Alguien Más Quiere Venir A los Pies De Cristo Esta Noche Sientes Que Dios Te Llama Y Quieres Decirle Al Señor Señor Abro Mi Corazón Abro Habrá Alguien Más Que Sienta Que Dios Le Llama Y Quiera Venir A los Pies De Jesús Yo Quisiera Que Usted Levantara Su Mano Derecha Diríjela Por Acá Vamos Orar Por La Vida De Este Joven Padre Dios En El Nombre De Jesús Oramos Por La Vida De Este Caballero Señor Tu Palabra Dice Que El Que Te Confiesa Delante De Los Hombres Tú Lo Confesarás Delante Del Padre Palabra Dice Que Si Alguno Está En Cristo Es Nueva Creación Hoy Oro Señor Para Que Hagas La Obra Sobre Su Vida Perdona Sus Pecados Pon Nuevo Espíritu Nuevo Señor Hacer Milagro Señor Amado Del Nuevo Nacimiento Oramos Por Su Vida Señor Oramos En El Nombre De Cristo Y Cada Uno De Nosotros Señor Te Salvo Salvo El Hambre Salvo Señor De La Desnudez Salvo Dios Mío Aún De Las Cosas Dios Eterno Que Nos Afectan Como Las Malas Decisiones Esta Noche Señor Te Bendecimos Extiende Tu Mano Señor Sobre Cada Vida Sobre Cada Hogar Extiende Tu Mano Sobre Cada Persona Y Gracias Por Tu Palabra Señor Reciba De Dios Herman Unos Segundos Más Reciba De Dios Usted Está Delante Del Dios De La Salvación El Dios Que No Te Dejará El Dios Que Completará Su Proceso El Que Comenzó La Buena Obra La Perfeccionará Dígale Gracias Señor Gracias Dios Gracias Dios Te Bendecimos Esta Noche Te Glorificamos Bendecimos Tu Nombre Gracias Señor A ti Levantamos Nuestras Manos A ti Señor Levantamos Nuestra Voz Señor A ver Confesemos El Señor Es Es Pastor Nada Levante Su Mano Al Cielo Y Dígale Gracias Señor Por Estar Con Nosotros Por Ser Nuestro Pastor Él Me Hará Descansar Junto A aguas De Reposo Confortar Confortar Mi Al 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 Me Quiera Justicia Por Amor De Su Nombre Esta Noche Te Damos Gracias Señor Y Te Bendecimos Llévanos Con Paz Con Gozo Danos Hambre Y Sé De Ti Señor Cada Día En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Bendiga Su Hermano Dígale Dios Te De Una Hermosa Noche Un Anuncio Antes De Irnos Este Domingo No Habrá Santa Cena Sino Hasta El Otro Domingo Por La Actividad Que Tenemos Con La Comunidad Judía Así Que Invitados Todos Para Esta Actividad Y El Próximo Domingo Será La Santa Cena Bendiga Su Hermano Dele Un Abrazo Dele Un Fuerte Apretón De Manos Dígale Dios Vaya Contigo Amén Agradecemos Su Amable Sintonía Si desea Más Información Puede Hacerlo Escribiendo A la Dirección Que Aparece En Pantalla O Visítenos Vía Internet A Llamada Final Punto Com De Parte De Los Ministerios Llamada Final Y Nuestro Apóstol Otto René Azurdia Deseamos Que Su Vida Sea Llena De Bendiciones Y Recuerde Que Estamos Predicando El Evangelio Con Una Llamada Final